Cinco magistrados señalan a Conde Pumpido por manipular la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los estados de alarma. La sentencia manipula los razonamientos de la demanda para argumentar que se formula una queja nueva, queja que exige al entender del ponente el magistrado Juan Carlos Campo, la posterior revisión de la doctrina que hasta ahora había establecido el Tribunal Constitucional sobre los estados de alarma. Cinco magistrados aseguran en un durísimo voto particular al que ha tenido acceso el debate, que es el medio que estoy sosteniendo esta información, que el bloque izquierdista de la Corte ha impuesto su voluntad sin justificación suficiente para resolver una queja que no ha sido planteada. En el recurso presentado por Vox contra una ley gallega que restringió derechos fundamentales en pandemia con el único objetivo de orillar la doctrina del Tribunal fijada en dos fallos anteriores que declararon en 2021 la inconstitucionalidad de los estados de alarma de Pedro Sánchez. Y además la votación creo que se ganó 6 a 5 porque el presidente, que es el mismo, tiene doble voto. O sea, si es que es todo repugnado. O sea, todo lo que está en torno a Pedro Sánchez, hay presuntos robos, auxilio no dado en el momento, con lo cual ha habido muertos. Este tipo de Conde Pumpido, que como su voto vale el doble, todo muy democrático, pues impone su voluntad en el Tribunal Constitucional y cambia por la puerta de atrás la jurisprudencia que había dictado el Tribunal Constitucional con dos sentencias anteriores. O sea, es que es todo la manipulación, la mentira, el crimen, la relación con el crimen organizado. O sea, es que es todo, es todo, es todo. Claro, que también tienen el gobierno, y esto hay que entenderlo, tienen el gobierno gracias a Otegi, gracias a ETA e a Chebildo. Es decir, es que están gobernando con criminales, con asesinos, gracias a ellos. Entonces, pues es normal que si ven que alguien se ahoga, que es español, y le diga, es que soy español, y le diga, pues que se ahogue, hombre, que se ahogue. ¿Qué más da? Para eso tengo el ciudadano Marcos este, que se encarga del UME, que lo va a dejar ahogarse. Si organizas un gobierno con los apoyos de quienes quieren romper España, lo normal es que empieces a carcomer las instituciones que son los cimientos del Estado español. Entonces, empiezas a carcomerlas, entonces ya no hay división de poderes. Y si no hay división de poderes, esto termina siendo una autocracia. Y es la destrucción de la democracia y de una sociedad, teóricamente, que quiere ser una sociedad moderna y avanzada como la España.